Yo me enamoré de la niña de mi escuela, ella me llama feo y no me quiere ni ver. Le pregunté si quería estar conmigo, se burló de mí, ella y todos sus amigos. Dice, sé que me dirá que no, porque no soy tan guapo, porque la escuché y dice que quiere un príncipe. Y yo no tengo castillo, ni tampoco dinero, no puedo comprarte anillo, al igual yo te siento. El tiempo la veo, eh, eh, oh, no me mira, yo soy feo, eh, eh, oh, a dar con ella deseo, eh, eh, oh, no me quiere, yo soy feo, eh, eh, oh. Yo me enamoré de la niña de mi escuela, ella me llama feo y no me quiere ni ver. Le pregunté si quería estar conmigo, se burló de mí, ella y todos sus amigos. Desde Zaino, Javi Labrador y Che. A veces me siento cerca y le escribo notas, pero ella me llama idiota y se cambia de asiento. Quizás sea mi vestimenta de los años noventas, quizás mi gafa, mi diente o mi actitud inocente. Ese tiempo la veo, eh, eh, oh, no me mira, yo soy feo, eh, eh, oh, a dar con ella deseo, eh, eh, oh, no me quiere, yo soy feo, eh, eh, oh. Ok, mami, que sepa que yo prefiero ser un palito feo con corazón a un cisne sin sentimiento. Ya no te quiero, ok, mira, hay algo que te quiero decir, tú escúchame, ¿vale? Ahí va, dice. Si tú no me quisiste siendo patito feo, mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo. Y si tú no me quisiste siendo patito feo, mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo. Yo me enamoré de la niña de mi escuela, ella me llama feo y no me quiere ni ver. Le pregunté si quería estar conmigo, se burló de mí, ella y todos sus amigos. Vamos, díselo. Yo me enamoré de la niña de mi escuela, ella me llama feo y no me quiere ni ver. Le pregunté si quería estar conmigo, se burló de mí, ella y todos sus amigos. Si tú no me quisiste siendo patito feo, mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo. Si tú no me quisiste siendo patito feo, mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo. Se acabó.